Saludos, saludos a todos mis niños bellos y mis niñitas hermosas. Qué alegría poder estar de nuevo con ustedes a través de estas clases virtuales. Hoy sí vamos a aprender el manejo de la flauta dulce. Tienes que tratarla con mucho cuidado y suavidad. No es un juguete, es un instrumento musical. Esto te permitirá hacer cosas maravillosas. Tanto así que dejarás con la boca abierta a los que te escuchen cuando estés tocando. Así que cuídala desde el principio. Tenla muy bien guardadita dentro de su estuche. Si no tienes uno, puedes fabricarle con medias o con colchas viejas. También debes tener tu palito y el trapito para secarla. Estas tres partes son fundamentales cuando la desarmas, hacerlo rotando. Quiere decir, haciéndola dar vuelta suavemente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!